Pregúntale a su esposo, él ha de tener, y me va a ayudar, mire que no he comido, y si paso con mis niños sufriendo, y me da lástima verlos que ellos sufren también. Y no se rebusquen otro lado, no trabajen otro lado. Está aburriéndome, porque viera que yo tengo todo. Hace poco saqué un carro bien bonito. Ah, de veras. Sí, está bien chulo. ¿Me va a comprar algo? Quizás no, fíjense. Cómprame, mire. Me llevan como cinco motos en un día, a estar ahí, diciendo, porque a ver con cuántas deudas. No tiene la dulce que le mandan las cosas, todo regalado. Sí, va a decir. Que pobre, no alcánzame a comer dulces. Te voy a dejar fiado, mañana voy a pasar temprano. Pero cómprame. Niña Juana, niña Juana, aquí traigo ropa, va a querer. Pase pues. Bueno. Vamos a verla, tal vez quiero. Ay, nuestras señoras, a ver si me voy a comprar. Aunque aquí casi no compran. ¿Los son bravos los chuchos? No, pase. Bueno, con permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. Vale las dos. ¿Traes ropa bonita? Sí. Cómprame. Comprame, niña Juana. No sé, si voy a querer. Está bonita. Mira, aquí está un pantalón, de verdad. Para sus hijas. Ayúdeme, viera que me está yendo mal en la venta. Ah, de veras. Casi no vendo. Pero este no me queda, no me toca pagar tantas cosas. Pero este no me queda, niña Juana. Este está pequeño. Muéstreselo, míña. Ayúdeme. Pues sí, me lo va a comprar. Dice que este no le queda a mi hija. Cómprame lo para una nieta o algo. Ayúdeme, fíjese que no he pagado mis cosas y solo yo en mi casa y tanto gasto. Cómprame lo. Pero es que este no me queda. Pero se lo puede regalar a alguien más. Ayúdeme. Sí, me mando aquí, mire, un vestidito. Este sí le puede quedar. Cómpramelo. Así me va a ayudar a mí. Sí, sí, pero es que la verdad es que ahorita quizás mi esposa no tiene dinero. No creo ni una buena. Estamos pobres. Mira, camisolita me toca bastante duro. Es serio, ¿verdad? Sí, hágame el favor y me va a ayudar. Pues sí, me lo va a comprar. Quizás no, si es que no tenemos dinero. Me lo viera como me toca a mí. Ahorita no he pagado de la luz ni el agua. Yo siento que me la van a cortar. Me toca gastar en mis hijos, en la comida, en la escuela. Y no he pagado nada en la casa, no he comido nada. Tengo los días de no comer nada porque no tengo dinero. No, no hay ni que pensarte. No es que fíjese que la verdad yo también no tengo dinero, fíjese. Porque hoy el dinero está escaso. Y también que como mi esposo no... Pregúntale a su esposo, él ha de tener... Y me va a ayudar, mire que no he comido. Y sí paso con un niño sufriendo. Y me da lástima ver los que ellos sufren también. Y no se rebusque en otro lado, no trabaja en otro lado. No, solo de vender, pero la gente casi no. Sí, es que como el dinero está escaso ahora para comprar ropa. Sí, por eso paso días sin comer. Yo siento que me van a cortar la luz, el agua y todo. Pero solo estas cositas así llevan, mire. Sí, solo ropa así. Sí, pero quizás no voy a querer, fíjese, porque en realidad no. No tengo dinero. A ver, me pongo de comprármelo. Entonces no me va a dar nada. Quizás no, fíjese. Tal vez en otra vez. Bueno, a ver, yo me compro para ver si compro comida y hago las cosas de la casa. Sí, porque está serio, no hay dinero. Ah, en otra vez. Niña Juana, niña Juana. Aquí les traigo cositas para que vean. Hay chuchos. ¿No tiene chuchos, niña Juana? No, no hay nada. Vaya. Mire que estas cosas me las acaban de mandar. Mire, salen buenísimas, mire. ¿Verdad? Estas son nuevas, ¿verdad? ¿No había de esta marca? No, hace poco han salido. Ajá. Que me han mandado otras cosas. También, pero por no venir con las puñes babosadas aquí, no. No me las traje. Sí. Sí, porque yo ahorita solo ando desaburriéndome. Porque viera que yo tengo todo. Hace poco saqué un carro bien bonito. Ah, de veras. Sí, está bien chulo. Ajá. ¿Me va a comprar algo? Quizás no, fíjese. Compreme, mirebé. Menos que hay bebés y me compras. Sí, ya que sí que la vez pasada compré y ahorita tengo. Sí, mirebé. Sí. No, porque estos son a la moda, mirebé. Tienen que andar a la moda usted también, mire. Ya compré de eso. Mire, todo. Tengo de todo en la casa. Yo no sé ni para qué ando vendiendo, mire. Bueno, por desaburrirse nada más. Sí, porque yo tengo todo. Que no estar sin nada. Sí. Solo para hacer el mate. Ah, sí, sí. Para que digan que a mí me cuesta. Ah, vaya. Sí. Y viera que hace poco me hice un planchado, mire. Cuarenta dólares me costó, mirebé. Y me he comprado un puño de joyas, mirebé. De calidad. Y estos zapatos que me costaron 90 dólares, mirebé. Son caros, mire. Sí, y esta cadenita de oro quedando también. Ajá. Aquí todo. Y esta hace poco la compré, mire, la ropa. Allá me la mandaron y es de marca. Sí. Sí. Ah, pues no tiene necesidad de andar vendiendo. No, sí, solo para desaburrirme. Ah, sí. Porque en la casa solo yo paso. Ahí tengo todo, agua, comida, arena, refri, tengo de todo. La tengo surtida. Gracias a Dios, mire. Sí. Y si se queda solo en la casa, le da sueño. Sí, mire, por eso me toca salir. Hay que salir a caminar. Ajá. Pues sí, me traigo la moto también. Y mire que se me arruinó y se la acaban de llevar. No, mire. Creo que voy a comprar otra mejor. Sí, es mejor. Sí. ¿Cómo tiene el carro? Bueno, pues ya me voy. Como si no me quiso comprar. No, hay en otra vez. No, porque los ando baratos también. Son de marca. Ah. Esto ya lo va a encontrar en ninguna parte. De verdad que sí. Sí. Salud, pues. Pape. Buenas. Mi ajuana. Mi ajuana. De acuerdo, no me oyes. Este, mire, aquí le vengo a con... Ah, perdón, a ofrecer unas cosas. ¿Puedo pasar? Mira, ya me metí. Mira, mira, el chucho me fraude. Mira, me traigo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo le vengo a ofrecer unas cosas. Unas cosas. Vendiendo conservas andando. Sí, vendiendo andando. Pero mire, este, ¿qué le iba a decir? Traigo unos chambres que no se van a vender. Madre, mira. Sí, mire, este, acaba de ver a salir a las dos muchachas que venden aquí en esta colonia. Este, mire, la primera que entró. Esa señora yo la vi ayer, mire, allá, quiero ver a dónde la vi. Allá por el río la vi, mire, con unos hombres. Allá anda que, ay, que no tengo pisto. Ay, que no sé qué. Y mire, ella en la noche ya se va a vender con los hombres. Riviera. Sí, este, pues. ¿Está serio? Sí, y este, ¿cómo se llama? También allá, quiero ver, no me acuerdo que otro día la vi también a esa misma mujer. Quiero ver, el miércoles la vi, mire, allá se subió en una camioneta, mire, y los hijos allá volviendo a la casa, y ella bien tranquila. Allá se cree que, ay, mire, no tengo pico mal, mire, con los chambres. Pero mire, así son las cosas. Ay, de verdad, mire, ve aquí ando unos cocos, ve aquí ando a ver. Hoy habla de la... Pues sí, ay, mire, la otra muchacha que viene, la Teresa, esa bicha, mire. Este lugar aquí. Se me va la onda, si no sé qué. Pero mire, esa bicha, ay, que se la pica, que tiene pisto, que no sé qué. Y mire, lo del banco. No, mire, si llevan como cinco motos en un día, mire, a estar ahí diciendo, porque a ver con cuántas deudas no tiene la bicha. Y ella dice que le mandan las cosas todo regalado. Sí, pues sí, ella anda que hay, que mira que hasta la hermana estudia en el colegio aquí, que no sé qué. Y la gran deuda que tiene ahí con los bancos, mire, porque ella quiere andarse picándose a la que tiene pisto, que aparentando lo que no tiene, y mire, los del banco están haciendo este vuelo, mire. Porque, no, mire. Entonces, no le ha regalado el carro que tiene, pues. No, mire, si ese, a ver cuántas cuotas no debe, si queda nada, nada pagado, pero mire, a esa bicha usted. No, mire, ahí anda aparentando, aquí y allá, que no sé qué. No, viera cuántas deudas tiene a mí, porque a mí me llegan las chambres solitas, mire. Yo, 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 yo no, yo sin querer me doy cuenta de las cosas, así que, me iban a querer algún dulcito. Oye, otra vez mejor, oye, porque ahorita, tengo. Pero bueno, como no quieres, ya le vine a ofrecer algo, así que aquí nada ha pasado, así que ahí nos vemos otro día. Para, pues, que le vaya bien. ¿Y a Juana? No. Aquí ando vendiendo, ¿puedo pasar? No, se trata, no se compra. No, no, no. ¿No tienes achuchos secos que mantiene siempre aquí? Sí, porque el otro día me mordió y me dan ganas de darle su leñazo de animal. Con permiso, niña Juana. Mira, aquí ando, este, le prezco los dulces. Cómpralo. ¿Te vas a comprar ahora? Es que no tengo dinero. ¿Cómo que no tiene piso? No creo que no tenga dinero. ¿Te vas a irlo a buscar primero? Está bien tú, de ahí el hijo que tiene en Estados Unidos, pues. Qué galán, pues. Qué galán fuera, ¿verdad? No mandan nada. Bueno, yo no vine por gusto, yo quiero que me compre. Mire, pues, está serio, ¿por qué no tengo piso para comprarle? ¿Usted cree que mi gran viaje por gusto es y me tengo que andar asoleando ahí en la calle y todo y no me quiere comprar? Pues sí, fíjese, pero como ya ve que uno, que es pobre, no alcanza ni a comer dulces. Te voy a dejar fiado, mañana voy a pasar temprano. No, pero compre. No, 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 no puedo volver. Entonces le voy a agarrar. ¿Qué chiste le he contado, pues? No, hombre. Bueno, entonces le voy a agarrar ahí. Solo es a poquito. ¿Usted cree que aquí son dos dólares apenas? Uy, y que a dólar la da. Ah, pues sí, a dólar y todo está caro. Mire, el costo me tengo que subir a los palos. ¿Usted cree que es fácil andarse subiendo nuevos benditos palos? Pero muy caros. Aquí me las viene a dejar una señora bien barata. Ah, con que le ande comprando a otra y a mí no me quiere comprar. Pues sí, como no viene casi usted, a los días pasan. Mire, a la próxima mejor ya no vuelvo a pasar aquí en su casa porque ya veo que anda comprándole otra. Es que como no sabe pasar usted, hombre. No sabe pasar. Qué bárbara. Sí. ¿Vas dos barras? Sí, solo estas. Es que es muy cara la lleva a dólar, mire. No, hombre, le voy a dejar esas otras dos. Me las pago mañana. Bueno, pues mañana se las pago. Qué desgracia, solo esto poquito me va a comprar, no, hombre.